La molestia de Nia y de todos los militantes es que no nos tomaron en cuenta. Que nunca ellos hicieron su mesa de negociación y jamás a los militantes ni siquiera nos tomaron y nos hicieron. Al medio tiempo, un día antes de su mesa de negociación, agarraron y nos dijeron va culo de tal, va esto, va al otro, va a los candidatos. Pero jamás tomaron de agarrar y decir a cada uno de nosotros y sentarnos. Van estos candidatos, no nos tomaron en cuenta. No hubo comunicación. No hubo comunicación. Oiga, con este anuncio que están haciendo, nos queda un poco de duda. ¿Van a apoyar a algún otro candidato? No vamos a apoyar a un candidato. Pero vamos a echarle con este grupo a tizapar porque queremos el partido de reglas. Ok, entonces ¿por quién van a votar el 6 de junio? ¿A quién van a llamar ustedes a votar? Si no lo van a hacer por el PAN y no lo van a hacer por los demás. Vamos a bajar los brazos. Van a bajar los brazos. Esto quiere decir que van a estar en la banca, se van a retirar del proceso, no van a apoyar a nadie. No, no vamos a apoyar a nadie. Ok, ¿y esto cree que le pueda causar un problema a la coalición PANFRI y PRD? Pues realmente no tanto que ellos, porque no a ver, que ellos no tienen a toda la gente que dicen que no. Los militantes no están a gusto y ellos lo van a ver. ¿Cuánta gente representan ustedes? ¿Cuántos líderes vienen con ustedes y van a venir a este llamado de bajar los brazos? Vienen como, pues sí vienen bastantitos, no tengo la suma, pero sí son bastantes. ¿De muchas colonias, por ejemplo? De bastantes colonias, líderes panistas que no están de acuerdo. Ok, ¿esto puede preocupar que pierda el PAN la elección? No lo sabemos, pero realmente creo que no nos tomaron en cuenta. Muy bien, le agradezco mucho. Gracias.